Yo soy Justicia González, tengo 25 años y soy de Los Ángeles, California, Rapping East L.A. ¿Se acuerdan de mí? Veniste aquí, ¿tengo talento antes? No, cante en su programa, Mi Hijo Tiene Talento. En el programa que tenía yo en la tele hace 15 años. Uy, sí, ¿verdad? La juez de honor era nada más y nada menos que la de la banda Jane Rivera. Le echó su estilo la muchachilla, le echó su estilo, ¿verdad, Jane Rivera? Sí, tiene mucho futuro, la verdad, para mí tiene mucho futuro esta niña. Chiquis, conocer a tu mamá fue el momento más hermoso de mi vida. And now seeing you here is like royalty, porque es la reina, princess, and then you make me cry. Cada que le escucho hablar, no puedo, no aguanto. Sí, no, es muy fuerte. Yo tenía 12 añitos cuando estuve en el show de Don Cheto. ¿Y usted por qué también, Don Cheto? Estaba bien guapo, bien inteligente, le gana nomás ahorita. Sí, sí, es cierto, Don Cheto. Sí, es cierto, Don. Yo siento que gané porque yo fui la única que tuve la oportunidad de conocerla. En ese momento nunca lo voy a olvidar. ¿Y tu nombre sí es Justicia? No, es mi nombre artístico. Artístico. Pero me lo cambié porque para mí significa justice for that little girl. That little girl that kind of had to stop for dreams for a while. Pero, ¿por qué? Qué bueno. La vida. Y yo como que me retiré de la música por miedo. Yo creo que no me sentía suficiente bonita, no me sentía suficiente delgadita. Entonces, como que llega un momento donde empiezas a decir que te valga todo. Y ahora quiero aprovechar esta oportunidad para demostrarme a mí también que yo puedo. Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido. O el juguete que de niña, con el alma visione. Mas resulta como todos, fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Lejos estaba de pensar en que serías mi penitencia. Cuanto tiempo de llorar cuesta que hará la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tienes finas de rosa y mi alma está llorando. ¿Qué? 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 ¿Qué, mami? ¿Sí, eh? ¿Tienes estilo la muchacha? Yo, no sé. Si quieres justicia, pues no te voy a dar el pase. Porque no creo que sea. Bueno, pues si me dan la partida, yo prometo seguir trabajando para... Quizá. No puedo. Si yo estoy en el pase, me va a alegrar mucho. No, no es personal. Pepe, ella es de casa. Ese video tan bonito con Jenny, con Don Cheto cuando era joven. Yo le ayudo. No, está... Él está emocionado porque la conoce desde pequeña. No. ¿Sí, verdad? Es que estaba bien delgado. Porque no le dio el pase. Delgado. Ah, está... Porque no le dio el pase. Yo así te doy el pase y justicia. ¿Por qué? No, chiquita. ¿Qué te pareció, manita? Puede mejorar. La verdad, yo le voy a dar el pase. Pero a ver, Chastis. Antes... Antes de que te vayas, ¿no te dijo algo mi mamá? Ahí cuando la viste. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Mi hijo, no se te olvide que eres de la gente que el público es quien te pueda poner donde estés. Mira. ¿Verdad? Ándale. So, your mom is... Thank you. Thank you so much. Ya ves. Thank you. Guárdala aquí, mi amor. Qué bonito. Thank you, baby. Y le dio la fuerza para hoy, después de tantos años, pararse aquí junto a Don Cheto. Que para reconocerlo, de entrada estuvo cañón. Yo, yo hubiera pensado que era otra persona. Lo sé, lo sé. Toda mi energía, mi juventud. Me la chupaste. Me la chupaste. No se dice chupaste, te la chu... Se dice... Se dice... Se dice... Se dice... Se la chupaste. Es que se oye muy...